Ya me canso de llorar y no amanecer, yo no sé si maldecirte o por ti regresar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran mis amigos que te vas. Y hay momentos en que quisiera mejorarme y arrancarme y a los clavos de mi penas. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde te vas. Tengo miedo de buscarte y de nadie más. Y aunque te amo con los coros, ya no vuelvas. Cuando me alegro y en esa reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dios, dame fuerza que me estoy muriendo para irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parambas. Dios...